chicos chicas muy buenas tardes cómo están hoy este lunes inicio de semana ya estamos a 3 de agosto no les grabé nada en la mañana porque pues ustedes ya saben que me levantan hoy para el trabajo y hace ratito que salí y llegué a la casa a comer algo así rapidito y ahorita vine a hacer un mandado aquí at&t porque tengo un problema con mi reloj mi apple watch este el problema es que ya tiene como una semana que note que según yo lo dejo cargando pero no carga y nada más tiene así como el signo del cable así como un tipo víbora que está cargando pero no prende dejen ver si les puedo mostrar a ver qué tal es el la cosa esa del otro lado miren a ver si se alcanza a ver tiene muy poquita batería porque a ver si prende ahí para que vean no se alcanza a ver pero tiene nada más como el cable así como alrededor a lo largo no sé cómo muestra el cable como que estuviera descargado y cuando está cargando también está el cable así en verde pero no prende no prende se calienta entonces voy a ver si si pueden hacer algo aquí en la tienda aunque es lo que tengo que hacer que pues lo acabo de comprar hace poquito y ya me está fallando entonces ponselo ahorita vamos a ver este que nos dicen aquí en la tienda y de aquí nos vamos a pasar a hacer otros mandaditos o tal les muestro porque les digo a ver qué me dijeron aquí en la tienda pues ya salí de la tienda y éste ya llegué aquí a donde destruy compra sus grillos pero lo que me dijeron en la tienda es de que pues ahí ellos no pueden hacer nada que tengo que llamar a otro número de teléfono donde hacen reparaciones solos o te dan uno nuevo depende el problema que tenga el teléfono esté haciendo un deductible y también otra opción que tenía es ir a la tienda de apple pero las tiendas de apple ahorita están cerradas y me fijé en línea este que se puede hacer porque apenas el junio se me acabó la garantía de del reloj y después de pues apenas tiene esto que sucedió una semana entonces pues no tiene ningún problema para junio pero ahorita ya este les digo que carga parece que está cargando pero no no este prende y se calienta entonces me fijé en la tienda de apple en la página de apple y puedo mandarlo me lo reparan o me lo cambian no sé pero tengo que pagar como más de 350 dólares y pues no o sea estoy pagando la aseguranza también este en cada recibo de cada mes pago aseguranza por el reloj entonces pues se me hace algo así como que pagar más de 350 dólares pues no mejor me compro otro nuevo pero miren eso es lo que hace y no sé si puedan ver no creo que puedan ver no no creo que se pueda ver le tengo una carátula que ya está toda rayada hay vuelo vuelo para allá pero miren a ver si se alcanza a ver es que no no creo que se vea trato de prenderlo no no es que no tiene batería vi unos vídeos este en youtube de qué se puede hacer cuando hay este problema porque he visto que varios han tenido ese mismo problema entonces me metí a ver qué se podía hacer y ya vi ya hice varias cosas de lo que dicen ahí en esos vídeos pero no me funciona y ya no sé qué hacerle apenas cumplí un año con él en junio les digo entonces pues voy a ver y en la página donde les digo que este pues hay tiente y te da un número donde tienes que llamar para que puedas este lo puedas enviar para que te lo reparen o te lo cambien o con la aseguranza que tienes pero igual hay que hacer un deductible y ahí me parece que es como de 200 dólares entonces igual ni hago eso no sé pero pues sí si alguien de ustedes ha tenido ese problema por aquí les voy a dejar una imagen de cómo es que se ve el teléfono cuando lo estoy cargando o lo trato de prender y nomás no funciona para ver si alguna de ustedes les ha pasado esto y tienen alguna solución para mí para no mandarlo pero si no pues voy a tener que mandarlo y pues pagar los 200 y algo creo que eran 220 200 algo así no tengo que revisar otra vez así que pues ni modo pues voy a tener que ver qué es lo que hago con esto ni modo bueno este aquí les digo estoy esperando a que compre los grillos para este worry y también me estaba diciendo hace ratito que quiere comprarle una jaula más grande al worry más alta y un poquito más ancha pues para que él tenga más espacio para subir y bajar y hacer lo que él tiene que hacer ahí y este estábamos viendo en offer up este de unas jaulas que están vendiendo y vimos una que está pues eso más o menos para lo que la necesita de ser y tal vez ahorita dijo ella que la quiere ir a comprar se la van a dar en 60 dólares entonces ahorita vamos a ir a recogerla para que le cambia todo su hábitat a worry a su nueva casa porque las vio en internet y si están más caritas también las las jaulas este nuevas pues si están más más caras en el tamaño que ella quiere pues están como arriba de 200 dólares entonces vio esa y pues es una buena oferta 60 dólares está alta algo que lo algo como lo que ella quiere entonces le dije pues hace el trato con la muchacha y todo y ahorita te llevo a recogerla entonces eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita primero era dejar a los grillos a la casa porque si no aquí en el carro se nos van a cocinar y este ya de ahí me paso a llevarla a recoger la la jaula porque ya tiene tiempo queriéndosela a comprar y pues no no ha tenido la oportunidad de no le ha salido una oportunidad si les enseñé mis uñas verdad chicas el otro día así es como me quedaron miren con la punta rosita y aquí en esa nada más me puse unos cristales así ya tenía tiempo que no me hacía las uñas ya saben las traía muy muy feas pero este el otro día me dio un poquito de tiempo y tenía ganas de estar ahí como desestresándome y creo que fue cuando fue el viernes que viene y se fue pues así un poquito más tranquila porque no esté me puedo concentrar un poquito más porque con una mano soy más ágil que con la otra aunque soy ambidiestra pero tengo más práctica con la izquierda para unas cosas y para otras cosas con la derecha es bien curioso porque que para limar con las limas este manuales uso la mano derecha y también para pegar los tips para cortar uso la mano derecha pero cuando voy a limar con el río con la maquinita uso la mano izquierda y también para esmaltar uso la mano izquierda igual en la cocina este yo solamente para comer uso la mano izquierda y para todo lo demás cuando estoy preparando cortando con el cuchillo meneando las cosas uso mi mano derecha entonces este tengo más práctica con cuando me hago las uñas soy un poquito más rápida con la mano izquierda para una mano y con la otra me tardo un poquitito más nada más un poquito pero pues éste ahí me la llevo ahorita las veo chicas ya que hayamos recogido la la jaula de de word y porque estamos a déjenme ver a cuánto tiempo estamos de aquí déjenme ver cuánto tiempo me queda a dónde vamos a ir a recoger la jaula en el offer up a veces se encuentran cosas que que pueden servir y este que están en buen estado como en este caso para para el booty está muy bien es a 20 minutos estamos 20 minutos de donde estoy ahorita así que no me queda tan lejos vamos a salir de target vianney me hizo ir por toda la ciudad a dos targets diferentes porque estaba buscando esto desde la otra vez que se la antojaron y ahora vimos a buscarlo una vida que una señora tenía aquí había un vídeo de una señora que tenía y vianney me hizo viajar por toda la ciudad para conseguirle estos macarrones en target nada más había un paquete en este que está como a 15 minutos de mi casa y le dije si no hay aquí ya no te voy a ir a buscar a otro lugar hasta que no vayamos a una tienda donde los venden porque ahorita es muy difícil conseguirlos con eso de que todo está cerrado pues dijimos en target aunque sea de los congelados para que se le quite el antojo pero no había en el que estaba cerca de mi casa tuvimos que venir a uno que está más retirado y de pura casualidad que si tenían verdad solo una caja solo tenían una caja así que pues ya para que se quite el antojo ya anduvimos en la calle un rato haciendo mandados fuimos a recoger la la jaula para el camaleón y éste ya les dije que compramos brillos fuimos también ya fuimos ahí fuimos a walmart a buscar los macarrones fuimos a un target y ya vinimos a este otro target o sea que ya son las ocho de la noche a tres targets el target del ummm al que uno que normalmente llega el pan, el uno en no , el dos a tres tres? me lo llamo a dos chicas diferentes en walmart ah, muy bien si, fue un walmart primero porque también allí supuestamente tienen pero ahorita no hay y ahí nos brincamos al target y luego a este otro target y aquí no más nos encontramos esas cajitas y que para la próxima que vayas al walmart o al target cerca de mi casa me voy a fijar a ver si tienen para llevarle más Y nomás mi mamá las encontró Ven, nada más yo las encontré Porque soy súper mamá, ¿verdad, Vianney? Sí, súper mami Así que pues ya nos vamos para la casa Porque ya son las 8 de la noche Y quiero cenar algo, ya tengo mucha hambre Así que yo creo Desiree se compró unas cosas para la escuela Por mientras, por si acaso Le piden algo en el colegio Unos lápices Plumas y un cuaderno Para ahorita Por mientras, a ver mientras que les van pidiendo También a Vianney tengo que comprarle Pero ya que le den la lista de útiles Así que yo creo que aquí nos vamos a despedir Porque yo creo que llegando a la casa Ya no vamos a hacer nada más que cenar algo Y descansar ya Este vlog se los junto Con el de mañana Y pues sí, las vemos entonces mañana Si Dios quiere, bye Bye Muy buenos días a todos ¿Cómo están? Hoy 4 de agosto Ya estamos a martes Y aquí voy para el trabajo con una compañerita Que me va a acompañar hoy Miren ahí va Vianney No crean que está tomando café Está tomando leche Solo que no le encontré su otro vasito Donde carga la leche Y ahí lleva su desayuno Miren, lleva su lonche de huevito Con bacon Con tocino Un poquito de queso Y llevas unas galletitas de higo ¿Verdad Vianney? Unas galletitas de higo Saludos a las chicas mi amor Y a los chicos Saludos chicas Y pues yo también llevo aquí mi desayuno Miren Les voy a presumir Mi sandwich de huevito Este Ay Dios Esta manzana es para el ratito Que nos dé Hambre A Vianney y a mí Nos comemos la mitad de ella La mitad yo Pero ahorita llevo aquí Este sandwich Que tiene Un poquito de tocino Y un poquito de queso Huevito Pan Y dos galletitas Y yo llevo mi café Pues ya nos vamos Vianney va a jugar un ratito Con Ori En lo que yo trabajo Pues un ratito Y quizá Nos la vamos a traer No lo sé A Ori Para que se quede a dormir Con nosotros el día de hoy Y mañana la regreso Hoy en la mañana Miren Nada más me levanté Me lavé la cara Y este No me maquillé Por eso es que traigo los lentes No me maquillé Porque no sé Tenía el sueño súper pesado No me quería despertar De esas veces que ustedes Se quieren Este Despertar Quieren tratar de abrir los ojos Y están súper súper pesados Y hasta pesadillas Tenía en la mañana Y no podía Por más que quería No me podía despertar Y pues me levanté muy a fuerzas Y ya Ahorita ya se me quitó El sueño Pero me voy a tomar el cafecito A ver si se me termina de espantar Pero sí horrible Un cansancio horrible Que me amanecí hoy Pero Pero ya Ya se me está pasando Así que Bueno Muchas chicas me han preguntado Ahorita me acordé Que les dije que traigo los lentes Muchas chicas me han preguntado Que dónde compré estos lentes Y les voy a ser bien sincera La verdad es que no me acuerdo Dónde los compré Quizá fue en la Forever 21 O en alguna tiendita De esas donde venden ropa La verdad no recuerdo No son de marca No son de marca Son X X este Lentes Me gustan así esta forma Y no sé Me gustaron Y me los compré No me costaron tan caros Y acaso me costaron unos No sé 20 dólares 25 dólares La verdad ni me acuerdo Ya tengo mucho tiempo con ellos Pero no son de marca Para que no piensen que Que son de alguna marca en especial Y que Porque me han preguntado muchos Son En cualquier tiendita De ropa Donde vendan lentes así Este Pueden a lo mejor Encontrarlos Algo parecido Pero sí Bueno Ahora sí Pues ya nos vamos al trabajo Porque ya es un poquito tarde Yo las veo cuando regrese Esta es la continuación Del vlog pasado Así que espero que lo disfruten Y nos vemos al ratito ¿Verdad Janay? Sí Diles Nos vemos al rato chicas Bye Nos vemos al rato chicas Al ratito nos vemos Chicas muy buenas tardes Miren ya tengo Un buen rato aquí en la casa Llegué Héctor me confundió hace rato Me dijo que teníamos que ir hoy A la high school A la preparatoria A recoger este Los libros de texto Que les van a dar Para el año escolar Y resulta que no era hoy Resulta que Tienen que recogerlos El día viernes Entonces el viernes Vamos a ir Bueno Esa fue una vuelta Que hice llegando Luego luego me fui Porque dije Ya es hora Pero Ya llegué Después de hacer esa vuelta Llegué a la casa Me puse a cocinar Aquí Desiree Me está ayudando en la cocina Y miren lo que estamos cocinando Hoy estamos cocinando Pues no sé cómo se llama Este guiso ¿Verdad? Porque Me los Me los invento a veces Pero miren Es pollito con chile Es pechuga de pollo Así como en Pues ya no sean tiritos Porque ya ven que Cuando está bien cocinadito Pues se desbarata Pero es pollo Este Pechuga de pollo En chile guajillo Con chile pasilla Y unos cuantos chiles de árbol Nada más para que pique un poquito Porque Pues a las niñas Bueno en este caso A Vianney No le gusta tan picoso Le acabo de agregar Estos que No sé cómo se llaman Los vi en la tienda Y se me antojaron Y la otra vez Los hice Hice casi el mismo guisado Pero con carne de res Y quedó bien bueno A Vianney le gustó muchísimo Pero Y le puse también estos Que creo que son como Tipo Ejotitos O no sé cómo se llaman No me recuerdo Como decían en el supermercado El nombre de esta verdura Pero quedó bien bueno Entonces Tenía más ahí Pero como tenía más ahí Pues le agregué aquí a este Y también le puse Miren Por acá andan Unos nopales Así que Bueno estoy esperando Que hierva Porque apenas le agregué El chilito Estoy esperando A que hierva Para que agarre Bien el sabor Y para saber Si le hace falta Sal O si ya está bien Y miren Les voy a presumir Que Desiree Se hizo el arroz Hoy Miren Que bonito le quedó Le quedó Súper súper bien Obviamente Le di instrucciones De cómo lo hiciera Pero miren Le quedó bien No le quedó Este Como masudo Ni nada de eso Le quedó muy bueno Así que ya aprendió A hacer arroz Para cuando le diga Pues ya Mientras está Ahí terminándose De De cocinarla El pollito Para que empiece a hervir Y probarlo Si está bien de sal Pues me voy a sentar Aquí un ratito Pero les quiero enseñar Quien vino a visitar A Vianney Hoy Por aquí anda Quien A ver Quien anda por aquí Quien anda por aquí Miren quien vino Aquí anda Ori Aquí está Vianney Y que andan haciendo Jugando 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 Vóleybol Saluda a las chicas De aquí del canal Ori Saluda a las chicas Ah aquí está Desiree Saluda a las chicas Del canal Y le dice Hola chicas ¿Cómo están? Hola chicas Y chicos Hola chicas Y chicos Ya ven Ella ya es experta En esto ¿Verdad que sí Ori? Y ahora quiso venir a jugar Este Con Vianney ¿Verdad? Vianney en la mañana Fue para allá A su casa Jugar un ratito Como ya vieron Me la llevé Este Para que jugaran Y ya tenían su plan De que Vianney Iba un rato Y después se venía Ori para acá A quedarse a dormir Y ya mañana Se va otra vez Me la llevo yo Mañana en la mañana Y luego yo Yo me voy a dormir Con esto Ah y luego Vianney Se va a dormir allá Entonces es una paseadera Una se va Se queda allá Otra se queda aquí Con Alía también Allá van Vienen Bueno todas pasean Por todos lados Ellas dos usan bien El chantaje Es que no tengo Con quien jugar ¿Verdad? Usan ese chantaje Es que no tengo Con quien jugar Que se quede aquí Alía Que se quede Vianney Que se quede Ori Es un chantaje Pero bueno Está bien para que se distraigan Ahí un ratito Después de comer Yo creo que vamos a ir A caminar Para que suelten Más sinarquías Para que se las acaben Más bien Sí porque si no No van a dormir En toda la noche Y ahorita andan jugándole Ahí el Jenga A su modo Desiree todavía No le arma la La jaula Al Woody Tiene todavía la chiquita Aquí tiene Ay se cayó la caja Aquí tiene la caja De la otra jaula La grandota Que vienes a recoger Miren Ay Miren es esta Pero todavía no la arma Así que Mientras pues ahí En esa En esa jaula chiquita Ahí por ahí Anda mírenlo Por ahí me está viendo Mírenlo aquí está Pues si quieres sacarlo A ver si quieres salir Él solito se sale Le abren la puerta Y él solito se sale Bueno ahí está Miren pues ya van a comer Ori y Vianney Ori te gustó El chilito ¿Sí? Miren Ahí le serví Un poquito de arroz Y su pollito Con chilito Y poquitos vegetales Ella no quiso aguacate ¿No quieres aguacate? ¿Avocato? No Y ahí está Vianney Comiendo también Vianney te gustó el chilito Sí Sí Ok niñas ¿Cómo se dice? Provechito Provechito Muy bien Provecho Ok Coman Gracias No de nada Miren chicas y chicos Pues nosotros ya vamos a comer Desiree Y yo Este es mi plato Igual Arrocito El guisadito de pollo Con chilito Nopales Y esas cositas Que no sé Cómo se llaman No me acuerdo ¿Tú te acuerdas Desiree cómo se llamaban? Era algo de beans Como frijolitos Pero no recuerdo Qué eran Algo así ¿Verdad? Snow white White snow No sé La próxima vez que vaya Al supermercado Les voy a grabar ahí Para que vean Cómo se llaman Y me puse unas rebanadas De aguacate Y me gusta con mucho caldito No sé Me gusta mucho Voy a ponerle también Un poquito de limón Y por aquí está Desiree También miren Se está poniendo El aguacatito encima Del pollito También agarró arroz Va a tomar agüita Yo también aquí Tengo mi agüita Y miren pues Ori y Vianney Ya terminaron de comer Vianney le quitó Los nopales Miren Pero se terminaron todo A Ori le encantó Ahorita vamos a levantar Aquí la mesa Para después Este Irnos a A caminar Así que provechito Para todos los que Estén comiendo Nosotros vamos a disfrutar De este rico guisadito Miren pues Nos vinimos a caminar Un ratito Desiree Este Desiree Vianney Ori y yo Y Vianney se trajo La La bicicleta Y están tomando turnos Ahorita se acaba de bajar Ori Y Ahora le tocó a Vianney Ahorita aquí adelantito Le va a tocar a Ori Y ahí se la llevan Un pedacito Cada quien Aquí está mi Old high school Y la nueva high school De pop A ver Diles Pues aquí Chicas y chicos Es mi high school Donde me gradué Y también va a ser el nuevo high school De pops De pop Aquí Por aquí La Es como la prepa En otros lugares Es como la prepa Sí Este Vinimos a caminar Y estamos dando la vuelta Así Una vueltota Para caminar Y que las niñas Querían venir Está en la bicicleta Y nos vinimos Hasta acá Donde está la Ex escuela De Desry La nueva escuela De Héctor Que ya El día 11 Empiezan clases El día 11 Pero Va a ser nada más Este En línea ¿Verdad? Por Zoom ¿Va a ser por Zoom? Ah sí Van a ser puras clases Por Zoom Y este No van a venir Al plantel Hasta nuevo aviso Así que Pero esta va a ser La escuela De Héctor También Aquí está bien Sí Está bien Grandísima Las clases de español Las de El desarrollo De los niños Donde aprenden El desarrollo De los niños Y luego Más paréntesis Hay como Matemáticas Science Ciencia Matemáticas Inglés Lengua Lengua Las cosas así Chemistry Ok Y ahí También Hay un día Para los bebés Y ahí Tienen Una guardería Para las muchachitas Que Salieron embarazadas Tuvieron a sus bebés Pues ahí Se los cuidan Para que puedan Seguir Estudiando También Si tomas La clase De Child Development Aquí Por dos años Puedes ir A Daycare Para cuidarlos Play with them For an hour Como trabajar Para las que quieren estudiar Como para maestras O Daycare Ok Dice Desiree Que aquí en la escuela También este Si toman la clase Para el Child Development Que es el desarrollo De los niños Por dos años Por dos años Si toman esa clase Por dos años Pueden cuidar A los niños Que están en la guardería Y pues ahí se empiezan A practicar Para quienes les interese Trabajar con niños Como guarderías O maestras De kinder De preescolar No se Verdad Así que pues Esta es la escuela De Héctor Ahora Héctor se fue A Practicar la guitarra Así que no nos acompañó Allá está Con Allá está con el hijo De mi amiga Leti Que ellos tienen un grupo Como tipo norteño Verdad Norteño parece que es Y a Paps Le interesó Eso de la guitarra Y pues le están enseñando El muchacho Le regaló una guitarra Y este Van y practican Y pues Le gustó Así que ojalá Que aprenda Y pues si le gusta Que bueno Después los contratamos Para que nos toquen Para los cumpleaños Y las fiestas Bautizos Todo Ahí después Que se enseñe Héctor Ahí les pongo el teléfono Para que Para que los contraten No pues si anda Este Practicando Miren ahora le toca A Ori Ahora Ori le va a dar Ay se le cayó La chancla Es que la mandaron En chanclas ahora Porque hacía calor Ahora Ori le va a dar Dale Dale Eso Ahí andan Ahí andan caminando Ah miren Aquí se alcanza a ver Como Donde salen a jugar Los niños Que están aquí En la guardería Oh si Espérense Aquí pueden estar Desde nacidos Hasta cuánto Como 5 meses 6 meses Y después Oh desde nacidos No No Pero si están 4 años O 3 años O no pueden ser Ok que pueden estar Aquí de 5 meses Sí como de 5 meses En adelante Hasta como Los 3 4 años Ya cuando pueden Entrar A la guardería O al preescolar Verdad Ok pues vamos a seguir Caminando aquí Con esas chicas Que están Corriendo Haciendo ejercicio Para que cuando llegamos A la casa Ya sean Ya san Cansadas Y se duermen Se duermen temprano Para que agarren oxígeno Fresco Está la tarde Fresquecita Está rico Estamos como a ¿Qué? 75 grados Viste verdad 75 grados Está rico No trajimos las máscaras Porque pues Venimos solitas Y como pueden ver Pues no hay nadie No hay nadie Caminando No hay gente Así que pues Mejor agarrar oxígeno Fresco Porque ay Con las máscaras Nos ahogamos Y pues venimos solas Así que No hay preocupación De eso Además que no vamos A llegar a la tienda No vamos a pasar A comprar nada Solo venimos A dar una caminata Para bajar la comida Que estaba bien Rica ¿Verdad Esri? Ajá Ori anda buscando Un perrito Que pusieron ahí En este En los Unos posters En los En los árboles Sí En los árboles Y en los postes De la calle De un perrito Que anda perdido Y Ori dijo Que en la caminata Lo iba a buscar ¿Verdad? Ya la encontraste No ¿No lo has visto? Todavía no lo encuentra Ori Un perrito Que anda perdido Un perrito café Chiquito Estas niñas Estas niñas Ya no quisieron Manejar la bicicleta Y miren Nos tocó Traernosla A nosotras Ellas están allá Caminando Brincando Las líneas De la banqueta Que la que pisa La línea Pierde Según ellas Miren Pues ya hace un ratito Que llegamos De la caminata Bien Ella se dio Un baño Y Ori Se baño Antes de venirse ¿Verdad? Así que ya No se baño Ella ahorita Y se comieron Una nieve ¿Verdad? Sí Y ahorita Va a comer Un pan Sí Yo voy a cenar Este Un pan Una Un pan Con crema De almendras Y un poquito De leche Pero ellas Ya se van a Ya se lavaron Sus dientes Sí A verlos Sí Ya se los lavaron Están brillosos Y hermosos Y ya se están preparando Para ir a dormir ¿Verdad que sí Ori? Y viene Así que ellas Ya se van a despedir ¿Verdad? Díganles Vaya las chicas No dormí O van a ver Un poquito de tele Y luego se van a dormir Ok Ok niñas Díganles Good night A las chicas Díganles Buenas noches Buenas noches Chicas y chicos Bien Buenas noches Chicas y chicos Les mandamos Besos Un beso Y no olviden prender ¿Qué? La campanita de notificaciones La campanita de notificaciones ¿Verdad? Y Ori ¿Qué tienen que hacer? Like Like and Subscribe And subscribe Muy bien Bueno pues ya vieron Este Aquí estas niñas Ya se van a ir a dormir Y yo me voy a cenar Mi Mi pedacito de pan Con crema de almendras Y mi leche Así que aquí nos vamos a despedir Ahora sí Ya estoy cansadita Espero que hayan disfrutado Este vlog Si Dios quiere Nos vemos muy pronto En el próximo Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y pues sí Nos vemos pronto Bye Bye ¡Bye!